Hoy vamos a preparar lo que es una ensalada mediterránea con queso de cabra y también vamos a hacer un crudo y tec con un culi de fresa. Como estamos donde están todos los productos agrícolas, eso decidimos hacer para que ustedes puedan consumir lo que se produce real. ¿Entienden? La fresa hay mucho en este tiempo, todos los vegetales que vamos a usar también. Entonces es algo fácil, sencillo. Para que ustedes vean que la cocina solo es creación. Cuando nos vamos a una ensalada mediterránea, creemos que es algo muy difícil. Pero con todos esos productos que están en el stand, lo podemos hacer, para que sepan. Entonces ya todo está previamente picado por el tema de la temperatura y eso. Y vamos a comenzar. Cuéntenme los ingredientes que vamos a necesitar para la ensalada mediterránea. Para la ensalada mediterránea vamos a usar pepino, cebolla, tomate, ají cubanela, pimiento de colores, aceituna, queso de cabra, lechuga y zanahoria. Entonces vamos a hacer una vinagreta de vinagre balsámico, aceite verde, sal, pimienta. Excelente. Vamos a ver. Él, obviamente, como todo profesional se está colocando su espante para la manipulación de alimentos correctamente. Tiene que, y también todos los bases que necesita, todos los instrumentos que necesita. Y nosotros vamos a ser los amables expresadores. Yo tengo una pregunta así como técnica, no es por nada. Usted ve, son curiosidades así ni así. Nadie más tiene la misma curiosidad. Yo solamente quiero saber si después la vamos a poder probar. Pero claro que sí. Ah, ok. Dijo que sí. Claro que sí. O sea, ya pueden decir que... Eh, pero una curiosidad solamente mía. Nadie más quería saber. Vamos a ver. Vamos con la preparación. Entonces, agregamos lechuga ya previamente lavada, sanitizada. ¿Cómo la sanitizó? ¿Cómo se sanitiza la lechuga? Mire, con el sanitizado hay dos vertientes. Antes usaba yodo, pero ahora con un poquito de cloro nosotros resolvemos los temas. Ok. Y lo hacemos más fácil. Ok. La lechuga está en el bowl. Se pueden seguir acercando para ver el cooking show. Vamos a ver. Pimientos. Pimiento. Pimientos rojos, tenemos ahí. Pueden usar los tres tipos de pimiento. Los tres colores de pimiento. Pueden utilizar tomate, ese es jugalú, ¿verdad? O de ensalada. No, de ensalada. O de ensalada. Pueden usar el que deseen. Podemos usar el que deseen. Vamos a ver. Pepino. ¿Aplica el pepino chiquito que tenemos aquí también? Claro que sí. Eso es parte de lo que estamos usando. Excelente. Maravilloso. Continuamos. Ají cubanila. Ají cubanila. Esto ya huele. Zanahoria picada. Una julianita ahí de zanahoria. Juliana en el cortecito. La de pico. Sí. Todos. Esto está cortado así. Ay, cebollita. Cuéntame. Entonces, la aceituna negra, que no puede faltar. En la comida mediterránea es muy importante. Puede ser entera o laminada. O laminada, como desee. Muy bien. Continuamos. Y le echamos el queso de cabra. Queso de cabra. Vamos a echarlo. En sustitución del queso de cabra, ¿qué podría hacer? Le puede echar el queso que le guste. ¿Entiendes? Porque a veces no tenemos el queso de cabra porque falta producción. Y lo tiene que ser importado. Muy bien. Esto es una ensalada que es especialmente para esta zona. Porque tenemos todos los productos y no podemos decir que no hay. Muy bien. Además de que es una ensalada muy apreciada en los hoteles de la zona turística de nuestro país, ¿verdad que sí? Claro. Les gusta mucho. Tenemos muchos turquistas de la zona mediterránea que me imagino que la solicitan bastante. ¿Usted le está echando qué ahora? Aquí le estoy echando vinagre balsámico. Ok. ¿Es el vinagre oscuro que viene en la botella? Sí. Le estoy echando aceite verde. Excelente. Extra virgen. Sí. Sal. Le estamos echando dos cucharadas de sal por la cantidad de la ensalada que tenemos. Es un bowl bastante grande. ¿Qué más? Pimienta. Le voy a echar un poquito de pimienta para que resalte los sabores. Muy bien. Y ahora... Y ahora mezclamos. Mezclamos ahora. Ahora es que esto va a coger un color. Ahí está. Ahora si ustedes pudieran estar aquí y ver lo que yo estoy viendo. Ahí está. Lo bueno es que al final no la vamos a comer. Digo, perdón. O sea, estamos viendo el talento del chef. Claro. Claro. Recordar que el chef viene gracias al aporte del programa Súperate hacia el Festival de la Cosecha de Constanza 2022. Y esto es algo súper fácil. Esto acompañado de cualquier carne, cualquier pescado. Queda súper bien. Obviamente nosotros como típicos dominicanos queremos a la roya y la brochuela. Pero por aquí luego la dieta. Siempre es bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Pueden preguntar? Si podemos acomodar. Sí, ya hicimos una pregunta, Cheyenne. Si llegan a preguntar si podemos comer. Ya preguntamos, Cheyenne. Y si vamos a comer. Sí. Ricky, eso es bueno y usted ve maravilloso, señores. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien quiere hacer fotos? ¿Quiere hacer fotos? ¿Alguien? Háganla ahora. Que eso no va a haber forma de hacerle fotos. Bueno, nosotros comenzamos. Ay, Dios mío, el plato. Ay, ese es el momento. ¿Alguna recomendación para servir? No, que esté todo bien mezclado para que pueda tener un buen sabor. Excelente. Un cazabito. Un pancito tostado con ajo. Una galletita. ¿Qué dijiste, Moro? Una paella hecha por el moro. Sí. Así solo. Bien. Ok. Una pechuga a la plancha. No sé. Qué belleza. Guau. Qué belleza. Le está poniendo un poquito de cada cosa, lo cual es importante en cada plato. Eso está todo así colorido, son muy chulitos, eso también para los niños. Muy bien. Esto es algo sencillo, señores, lo podemos hacer en casa, no hay excusa. Y los productos están aquí en constancia. Como dice Bienchi, esto es cocina a cero kilómetros. No tenemos que ir a ningún lado a buscar nada. Bueno, el queso que viene de fuera, ¿eh? No, por eso. Pero. Le ponemos queso de hoja, cualquier cosa. Exacto. Quesito manchero. ¿Ustedes imaginan? Ah. El final. Y el de decoración está poniendo una flor de fresa. Le cortó la fresa en forma de flor. Cuénteme. Ay, Dios. Miren qué cosas tan bellas. Y nadie le va a hacer una foto. ¿Usted es verdad que nadie le va a hacer una foto a esto? Qué cosa tan bella. Chef. El nombre de la ensalada. Otra vez el nombre de la ensalada, la pregunta. Ensalada mediterránea con queso de cabra. Lo estamos haciendo con los productos locales, señores. Muy bien. Ven, yo sabía que le querían hacer fotos. Sí. Yo sabía que le querían hacer fotos. Lo que pasa es que se le pusieron tímidos. Vamos a ver. Ahora bien, esas fotos, ustedes tienen que decir que las hizo el chef Pedro para el festival de la cosecha. No sean fingidores en redes sociales diciendo que esa ensalada les llevó a usted. Mónica, la cuenta de las redes sociales. La cuenta de las redes sociales del chef Pedro para seguirlo. Chef Pedro Pablo Hernández. Estamos también en los centros Súperate, en los botados de Boca Chica. Ahí solamente necesitamos solo su tiempo. Que ahí todo es gratis. Y me imagino que utilizan muchos productos también de nosotros, ¿verdad que sí? Claro que sí. En los lados de los... Allá arriba de... Tenemos un centro Súperate también. Sí, claro que sí. Tenemos un centro Súperate aquí en Constanza. Y...